Seguro algo se rompió. Cierto. Pero espero que todo esté bien. A desarmar. Compré este Mustang en una subasta. Pagué 5 mil dólares por él. No siempre se consigue un autodonante a 5 mil dólares. El problema es que recibió un gran golpe en la parte delantera. ¿Se podrá desatornillar? ¿Sabes qué? Creo que sí. Tenemos que revisar el motor. Ver si enciende o si es una pérdida total de tiempo. Mi mayor preocupación es que... el cigüeñal esté roto. Sí. Porque eso es lo último que quiero. Que el cigüeñal esté roto. Algunas veces los golpes son tan fuertes que dañan los cabezales de los pistones. El bloque, las cadenas de tiempos o golpean tan fuerte el cigüeñal que lo rompen. ¿Qué te parece? Normalmente estas cosas no tienen garantía. Aunque no funcionen, tendrá que aceptarlo. Bien, acabamos. La cadena de tiempo se ve en buenas condiciones. No está rota. Es increíble que no la haya tocado. Tal vez tuvimos una suerte increíble. Sí. ¿Por qué no traemos el desfibrilador y tratamos de revivirlo, eh? Creo que podríamos tratar de encenderlo usando los cables para transmitirle electricidad. Niños, no intenten esto en casa. Somos profesionales. Si enciende durante unos segundos, sabremos que el motor está bien. Si no arranca, sabremos que el motor está arruinado. Tenemos electricidad. No reconoce la llave, y la tengo en la mano. Seguro murieron las baterías de la llave. La mitad del sistema eléctrico está arruinado. No sé si lograremos encenderlo. Esto apesta. No estamos seguros de si es la llave, cosa que dudo, o solo el hecho de que recibió un gran golpe y simplemente no enciende. Con todo este daño frontal, debe haber un interruptor en alguna parte que apague el motor. Los vehículos modernos no son como los viejos. Antes podías encenderlos con los cables. Los nuevos tienen muchos sensores y son muy, muy complicados. Ya no se puede hacer trampa. Creo que tendremos que girarlo a mano. No podemos hacer que encienda, así que vamos a girarlo a mano. Si no tiene ningún punto delicado, los pistones deberían subir y bajar. De esa forma podríamos estar seguros. Bien. Trataremos de girar los pistones para tratar de oír si algo se rompió adentro. Con eso sabremos si hay algún daño en el cigüeñal o en el cojinete del cigüeñal. Si el cigüeñal está dañado, el motor es basura y Andy perderá 5 mil dólares. No puedo darle toda la vuelta a mi a**. Chris y yo intentamos probar el motor ecobus del autodonante para el SBO reconstruido. Si fracasamos, estaremos en problemas. Está ajustado, ¿no? Sí, está muy ajustado. No escucho ningún ruido. Creo que estamos bien. Sí, creo que no hay daño. No era nada, solo compré. No es nada, solo compré. Gracias por ver el video.